Todo lo que yo te haga Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor Se fue con los años y acabó Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplinas y me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo amarte y te tuve Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas Que eres uno más de tanto que yo nunca conociera Y ahora ya se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya mi mundo es otro y ahora ya Mi mundo es otro y ahora ya Mi mundo es otro ¡Ale! ¡Ale! Eres como eres Y no vas a cambiar Y porque lo sé Es mejor que me vayas Para que vivas tu vida Algo te falla Y ese algo soy yo Y lo he de aceptar Eres como eres Y no vas a cambiar Tus labios lo callan Pero tus ojos lo hablan Con ecos extraños Lo falso de todo Que en silencio no sabes Disimular Tú, solo tú Y a lo tuyo En la jugada de tu corazón No hay otra apuesta Que no sea tu orgullo Que en el amor Te da siempre la razón Tú, solo tú Y a lo tuyo Tú, solo tú Y a lo tuyo Tú, solo tú Y a lo tuyo Y te es igual Como siento yo Eres como eres Y no vas a cambiar He perdido en esto Toda la esperanza Lo siento Ya me voy Porque tú me cansas Aunque ahora me hunda En la infelicidad Eres como eres Eres como eres Y no vas a cambiar Que más da si me ama O si no me ama Si en tanto cariño No te enciendo la llama Si manda tu orgullo Y no hay más que hablar Tú, solo tú Y a lo tuyo En la jugada de tu corazón No hay otra apuesta Que no sea tu orgullo Que en el amor Te da siempre la razón Tú, solo tú Y a lo tuyo 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 Se me está acabando Lo buena que soy Y me está llegando Lo malo por dentro Yo no sé matar Pero quiero aprender Para disipar Todo el mal Que me has hecho Yo, solo tú, solo tú Y si llego a ser asesino por ti Bajarás por eso Derechito al infierno Ya me estoy volviendo Que tú rezabas por mí Que tú me estabas mintiendo Si por esas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios Se molesta Dios Y te manda un castigo Yo, solo tú, solo tú Yo voy a rezar Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone Lo malo que ha sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz De quemarme contigo Ya me estoy volviendo también como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo Yo, de rodillas Besaba la cruz Y llorando Con golpes de pecho Y yo creía Que tú rezabas por mí ¿Quién iba a pensar Que tú me estabas mintiendo? En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de vacío En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como loco Y luego este rendirse poco a poco Latiendo por mis venas Tu canción sigue amor Sigue así Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Y no me importa nada De verte otra vez En la oscuridad En la oscuridad Sudando sobre sábanas revueltas Tu boca que me sabe como menta Y toda la fragancia de tu amor En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como loco Y luego este rendirse poco a poco Y luego este rendirse poco a poco Tendiendo corazón a corazón Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Soy feliz Y no me importa nada De verte de una vez En la oscuridad Sudando sobre sábanas revueltas Tu boca que me sabe como menta Y toda la fragancia de tu amor En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como loco Y luego este rendirse poco a poco Latiendo corazón a corazón Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Y no me importa nada De verte de una vez Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Y no me importa nada De verte de una vez Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Sigue así Sigue así Resándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Sigue así Resándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Gracias por ver el video Quisiera irte a buscar, a punto de llorar No sé cómo me aguanto, es tan difícil de olvidar Cuando hay un corazón que quiso tanto Es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón Que quiso tanto y tanto Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que tú eres un canalla y que yo soy decente Que dos seres distintos, hoy no se pueden creer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esa cosa de las clases sociales Yo solo sé que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juje Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos Alejado del mundo Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada Nada más nuestro amor Que no somos iguales, dice la gente Que tú eres un canalla y que yo soy decente Que dos seres distintos, no, no se pueden creer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esa cosa de las clases sociales Yo solo sé que me quieres Como te quiero yo Como te quiero yo Como te quiero yo Sí, 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 sí Como te quiero yo Como te quiero yo Como te quiero yo Mira, 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 mira Como te quiero yo Levanta tu copa conmigo Que tú brindes mi consuelo Y únete a mí por un momento Y un temo por ese amor mío Que más que amor es un tormento Levanta tu copa conmigo Que tú brindes mi consuelo Que tú brindes mi consuelo Gracias, mil gracias por tu luz Entente soledad Por abrazarme Y acariciarme Y secarme las lágrimas Por acompañarme en la felicidad Por darme más ánimo Por darme más ánimo que lástima Levanta tu copa conmigo Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Levanta tu copa conmigo Porque se me pierde en el tiempo La huella de quien me ha querido más que a mi hija Y no, y no te lo miento Levanta tu copa conmigo Porque no quieras yo a quien quiero Y hoy por hoy, y hoy por hoy Ay, yo por hoy no lo consigo Levanta tu copa conmigo Gracias, gracias, gracias Ay, mi amigo Gracias, gracias En estas noches interminables En la más amarga espera Y sin dejar de preguntarme ¿Por qué mi amor hoy no llega? Aguanté lo inaguantable Sin que me lo mereciera En estas noches interminables En estas noches interminables Cuando te ansiaba A mi vera Ponte la mano en el pecho Junto al lado del corazón Y recapacita si has hecho Algo por salvar nuestro amor Ponte la mano en el pecho Y en vez de culparme del error Sé contigo más sincero Y si con lo que te quiero He merecido tanta desilusión Ponte la mano en el pecho Ponte la mano en el pecho Justo al lado del corazón En estas noches interminables Que tanto mi alma recuerda Y aun sintiéndote culpable Te justifiqué en la espera Hasta que un día me cansaste De vivir así a tu vera En esas noches interminables En esas noches interminables Que terrible Pase en vela Ponte la mano en el pecho Ponte la mano en el pecho Y en vez de culparme del error Sé contigo más sincero Y si con lo que te quiero He merecido tanta desilusión Ponte la mano en el pecho Ponte la mano en el pecho Justo al lado del corazón Ponte la mano en el pecho 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 Me ha matado Olvídate de mí Si es que me sientes Que el volver de nuevo a mí Sería un fracaso Ponte la mano en el pecho No irá más El cántaro a la fuente No irá más Porque el cántaro se rota en mil pedazos Rompiste entre los dos Y para siempre La cuerda Que amarraba nuestros lazos Si me quieres No te arriendo las ganancias Sufrirás y añorarás Si acabaron tus encantos No me juegues No le diste a mi cariño su importancia Y verás en tu fracaso La que tienes Si me quieres No te arriendo las ganancias Sufrirás y añorarás Una y mil veces Y tú mismo has alargado la distancia Me has perdido Me has perdido para siempre No irá más El cántaro a la fuente No irá más Porque el cántaro se rota en mil pedazos Rompiste entre los dos Y para siempre La cuerda Que amarraba nuestros lazos Parece que has perdido perdido la memoria, que olvidaste tus promesas del ayer, que en el fondo no eran nada sólidas, que las dijiste por dar rienda al placer, parece que has perdido la memoria. Y yo he perdido la ilusión por tu querer, si nada te pedí y tanto me ofreciste, ¿por qué me llegas hoy lo que creí tan mío? El hombre que es un hombre por nada se desdice, y tú presumes de eso, yendo de hombre vacío, si nada te pedí y tanto me ofreciste, ¿y por qué me embaucaste con tan poco señorío? Parece que has perdido la memoria, con tanta, tanta falsa historia, que nada con la verdad tienen que ver, parece que has perdido la memoria, que de tus mentiras me quieres convencer. Si nada te pedí y tanto me ofreciste, ¿por qué me llegas hoy lo que creí tan mío? El hombre que es un hombre por nada se desdice, y tú presumes de eso, yendo de hombre vacío. Señorío, si nada te pedí y tanto me ofreciste, ¿por qué me llegas hoy lo que creí tan mío? El hombre que es un hombre por nada se desdice, y tú presumes de eso, yendo de hombre vacío. Tú te dejaste la ventana abierta, y al morir la noche por ella entró el sol, estabas dormido mientras yo despierta, te recontemplaba ansiosa de amor, la luz se posaba en la dicha nuestra, y un suave te quiero le escuché a tu voz. El día había llegado con aire de fiesta, y es que era la fiesta de nuestra ilusión. Me besaste y te besé, y respirábamos en la felicidad, me acariciaste y te acaricié, nos entregamos como quien más, me besaste y te besé, y respirábamos en la felicidad, de amor y sexo lo nuestro fue, un milagro imposible de olvidar. Tú te dejaste la ventana abierta, y abierta la mañana estaba la pasión, había Dios dejado las cosas dispuestas, para hacer disfrute de nuestra ilusión. La luz se posaba en la dicha nuestra, luego lo que tenía que pasar pasó. Nos separamos, nos separamos por rutas inciertas, por la bruja cuesta, nos fuimos los dos. Me besaste y te besé, y respirábamos en la felicidad, me acariciaste y te acaricié, nos entregamos como quien más, me besaste y te besé, y respirábamos en la felicidad, te acariciaste y te acaricié, nos entregamos como quien más, me besaste y te besé, y ere'estú quien mi vida deshecha, y más profunda y triste equivocació, Quien ayer ardiente marcó mi pecho Y ha perdido ya su posesión Eres tú, quien mi vida deshecho Quien por sufrir una y otra desilusión Ha venido con maldad mintiendo Y despreciando mil veces mi calor Y por todo eso, aunque sea lo último que haga No quiero irme de este mundo Sin escupirte a la cara Y por todo eso, aunque sea lo último que haga Yo no quisiera morirme Sin despreciarte en la cara Y eres tú, quien mi vida deshecho Y ha gozado inmensamente con tu acción No has tenido el valor de ser sincero Al menos a la hora del adiós Y por todo eso, aunque sea lo último que haga No quiero irme de este mundo Sin escupirte a la cara Y por todo eso, aunque sea lo último que haga No quiero irme de este mundo Sin escupirte a la cara Y por todo eso, aunque sea lo último que haga Yo no quiero irme de este mundo Sin escupirte a la cara Y por todo eso, aunque sea lo último que haga Yo no me voy de este mundo Sin escupirte a la cara Y por todo eso, aunque sea lo último que haga Te estás pasando de la raya Y de eso yo soy muy culpable Para que no te me vayas Te doy más de lo imaginable Te estás pasando de la raya Cada vez menos me vale Si lo malo con el tiempo cansa Si te dejo, no te extrañes loco Pero ¿Quién te crees que eres? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con qué derecho me hieres? Dime ¿Y por qué me estás dañando, loco? ¿Por qué no hieres quien quieres? Solo el que puede hacer al año Y tu categoría no tienes vida Para andarme con engaño, loco Pero ¿Quién te crees que eres loco? Loco 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 Cuando del amor no queda nada Y tú te sientes culpable, loco ¿Y tú te sientes culpable, loco? Pero ¿Quién te crees que eres? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con qué derecho me hieres? Dime ¿Y por qué me estás dañando, loco? ¿Por qué no hieres el que quieres? Solo el que puede hacer al año Y tu categoría no tienes vida Para andarme con engaño, loco Pero ¿Quién te crees que eres loco? Loco 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 Como el toro, con las atas hacia arriba, que con bravura el cielo va desafiando. Iré por profunda que sean mis heridas, siempre, siempre así, jamás claudicando. Como el toro, con las atas hacia arriba, que de sufrir así, lo haré luchando. Me arrastraré mi dolor por las esquinas, y hasta la misma muerte me iré enfrentando. Ni dolor, ni más dolor, ni más castigo, podrán quitarme en mi lucha el aliento, aunque quieran acabar conmigo. Ni dolor, ni más dolor, ni más castigo, podrán cambiar mis sentimientos, mientras haya de mi orgullo un soplo vivo. Como el toro, con las atas hacia arriba, si de suerte en suerte me van cambiando. Mientras la vida me enfrenta a mi rebeldía, a la vida siempre, me iré revelando. Como el toro, con las atas hacia arriba, si de sufrir así, lo haré luchando. Soy más brava, soy más brava de lo que tú te imaginas, no aprendo a resignarme, moriré luchando. Ni dolor, ni más dolor, ni más dolor, ni más castigo, podrán quitarme en mi lucha el aliento, Ni dolor, ni más dolor, ni más castigo, podrán cambiar mis sentimientos, mientras haya de mi orgullo un soplo vivo. Ni dolor, ni más castigo, ni más castigo, podrán quitarme en mi lucha el aliento, aunque quieran acabar conmigo. Ni dolor, ni más castigo. Tenblaba por lo alto de los techos, como indecisa la luz de la mañana. El sol, le daba brillo al bronce de su pecho, y a su moreno pálido, de raza gitana. Contuve mi suspiro, temiendo despertarlo, y en éstasis profundo temblando lo besé, como bebía en los labios, el placer de acariciarlo, como se me erizaba mi piel sobre su piel. Y un aire fresco entoró, por la ventana, acurrucado en mí, dormía. Tapé su cuerpo, con la blanca sábana, mientras dormido en sueños, me sonreía. Y un aire fresco entoró, por la ventana, acurrucado en mí, dormía. Tapé su cuerpo, con la blanca sábana, mientras dormida en sueños, me sonreía. Tapé su cuerpo, con la즈era, acurrucado en mí, dormía. Temblaba por lo alto de los techos, como indecisa la luz de la mañana. El sol le daba brillo al bronce de tu pecho Y a tu moreno pálido de raza gitana Contuve mi suspiro temiendo despertarlo Y en estasis profundo temblando lo besé Como bebía en mis labios el placer de acariciarlo Como se mirizaba mi piel sobre su piel Y un aire fresco entró por la ventana Acurrucado en mí dormía Tapé su cuerpo con la blanca sábana Mientras dormido en sueño Me sonreía Y un aire fresco entró por la ventana Acurrucado en mí dormía Tapé su cuerpo con la blanca sábana Y un aire fresco Trist bouledo